He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar Y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de mi vagar Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer Las estrellas te iluminan, hoy me siguen ¡Viva el camino! ¡En la campaña volveremos a estar contigo! Traer daremos el corazón de la ciudad que te quiere el campeón No me importa lo que digas, tampoco me importa dónde vas ¡Zaprilegacia! ¡Adiós al final! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!